Villahermosa, Tabasco, 10 de octubre de 2012. Por su parte, el diputado Javier Calderón Mena solicitó la comparecencia del secretario de Asentamientos y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Héctor López Peralta, para que explique los alcances del informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Ejecutivo del Estado del Ejercicio Fiscal 2011. La Junta de Coordinación Política analizará la propuesta con punto de acuerdo, la cual indica que dicho informe, en el capítulo del rubro de Obras Públicas, Servicios de Comunicaciones y Modernización del Transporte, destaca que durante el 2011 hubo un incremento de las vías de comunicación a través de la inversión en infraestructura carretera. Remarca que con aportaciones del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, se reconstruyeron caminos, carretera estatal y puentes, en la cual destaca la reconstrucción de infraestructura dañada en la región Grijalva. El coordinador de la bancada panista consideró que, independientemente del informe de resultados, los secretarios del ramo deben explicar ante la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, la ejecución de cada una de las obras mencionadas. Calderón Mena refirió que la aprobación de la cuenta pública no exime de responsabilidades en caso de irregularidades, a quién o quiénes tuvieron el manejo de los recursos. Le creo que la aprobación de los puntos de acuerdo con el presidente de los diputados, también en la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, en la Comisión de Desarrollo Urbano, por lo que las decimisimas discusuras del programa de la Comisión de Desarrollo Urbano, ya van a conocer a secretarios de asesoramiento y basura del gobierno del Estado de Trabajo, para que expliquen los enfocados en el mundo de los diputados, de la administración de la cuenta pública, en el parque de su futuro, sobre el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, dos milos, atentamente con una parte de la salud más peligrosa y una vida más de vida para todos. Gracias.